¡Gran apertura hoy sábado! ¡Ferretería, la solución! Te esperamos a partir de las 9 de la mañana, tendremos rifas, regalías de nuestros proveedores, música en vivo y muchas cosas más. Contamos con servicio express al teléfono 6116-9176, 6116-9176. ¡Búscanos en Facebook como La Solución Ferretería! Estamos ubicados en Santa Rosa de Santo Domingo, de la Plaza de Deportes, 125 metros al sur, contiguo Abastecedor Naila. ¡Te esperamos en Ferretería La Solución!